Miren, desde aquí emana estas aguas de Lechimayo Lo más extraño de esta fuente es que de allá están saliendo tantas moscas Buenos días y bienvenidos a una nueva aventura más esta vez Nos estamos reportando desde los Andes peruanos Estamos en la altura, voy a ponerlos en contexto rápidamente Hoy iremos a conocer un lugar tan impactante Un lugar poco conocido que muy pocas personas lo conocen Y que ese lugar es tan impactante por sus misterios y leyendas que tiene El lugar específico se llama Lechimayo Que traducidos al castellano sería Río de Leche Se preguntarán ustedes por qué lleva consigo ese nombre Porque las aguas de ese lugar son muy lechosas, muy blanquecinas El lugar es poco concurrido, casi pocas personas lo han visitado Y casi nadie conoce Bueno, solamente los locales conocen ese sitio y lo apodan ese nombre con Lechimayo Obviamente que para llegar a ese lugar tenemos que recorrer varios kilómetros y kilómetros Vean por aquí este paisaje que tenemos acá, esta es la provincia de Angaraes Mi pueblo se encuentra por allá que se llama Arantay Vean allá al fondo está empezando a llover por allá, por las montañas, por allá también Y lo que nosotros vamos a tomar la ruta es este de aquí La trocha viene por acá y vean por aquí Hay una repartición que nos va a llevar directo hacia el lugar denominado Lechimayo Amigos, parece que va a llover, no sé, estoy sintiendo eso Vamos a prender la moto y ya nos vamos a ir Allá está mi amigo Nelson que va a llevar a Raitiago Y listo Estamos ya conduciendo Uy, de cuesta arriba Espero que nos vaya todo bien, ¿saben por qué? Porque estoy conduciendo con una sola mano nada más Espero poder encontrar el lugar preciso donde emanan las aguas de Lechimayo Me parece que en el trayecto hay alguien Antes de continuar con este video quiero presentarles a Blaze Blaze es un sitio online donde vamos a encontrar diferentes tipos de juegos Y que jugándolos vamos a ganar money, o sea, dinero Solamente tienen que registrarse a Blaze O mucho mejor sería usando el link que les voy a dejar aquí abajo Y con mi código de bienvenida, EPIC Les va a dar un bono de hasta 700 soles O sea, unos 190 dólares Les voy a poner un ejemplo de cómo se juega con Blaze A ver, ya estando en la página de Blaze Vamos a ingresar a la sesión de juegos Vamos a ingresar un poco más abajo Aquí hay diferentes tipos de juegos Pero a mí lo que me gusta es Crash Bueno, aquí ya finalizó y vamos a entrar Entrar a la ronda, ya Con 100 soles A ver, a ver, a ver Con 100 soles ya entramos, esperando A ver, a ver 1.13 20 A ver, a ver Esperemos para retirarlo en 2 A ver, a ver Espero que no se despegue El meteorito va subiendo, va subiendo En 2 Pasando de 2 Podemos retirarlo A ver, a ver Vamos a ver cuánta es la ganancia Y... Por ahí A ver Ganamos ¿Cuántos? 265 soles Y sigue subiendo todavía Bueno, así es esto Así se juega en Crash Bueno, un meteorito Y miren cómo el saldo va subiendo Cada vez que vamos ganando Y así de fácil ¿Y qué esperas tú también para poder jugar con Blaze? Ah, y quiero agregar Blaze es solamente para personas de mayores de 18 años Si eres menor, pues chao Blaze también está disponible para teléfonos móviles Así que todo es más fácil Todo es más sencillo Y los retiros también son muy rápidos ¿Y qué esperas? Regístrate ya con el link de abajo Muchas gracias a Blaze Por auspiciar este video A ver Amigos Hay un par de perros por allá Hay que continuar Oh, Firulay Amigos, miren por dónde tenemos que cruzar La carretera no está del todo bien Miren, como pueden ver Ahora sí Vean por aquí Tenemos que conducir con mucho cuidado Ya que, como les dije La carretera no está del todo bien Tidá de ovejas, miren Estas ovejas de su dueño Seguramente está por aquí, miren Por acá una gran cantidad Amigos, miren por aquí La carretera está totalmente descuidada Cada vez más y más Que vamos avanzando Está totalmente descuidada Miren por dónde tenemos que conducir Y tenemos que conducir Por donde ha pasado Los carros Por la huella de los carros Nada más Creo que es por acá Creo que es por acá Queríamos cruzar por acá Y miren Nos hemos resbalado Miren dónde nos hubiéramos ido Miren allá abajo Y amigos Creo que el Echimayo Se encuentra por allá atrás Ya no podemos avanzar más Por acá Porque la moto se ha resbalado El suelo Está bastante húmeda No sé cómo vamos a pasar Pero Echimayo Se encuentra Detrás de acá Mi amigo Nelson Se ha quedado ahí en la esquina Y bueno Nosotros No sé cómo vamos a hacer Pero tenemos que dejar La moto aquí Tenemos que pararlo Aquí nos da 3, 2, 1 Vamos Ya 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 vamos Vamos Bueno Ahora sí amigos Por fin Amigos Con una caída Llegamos a esta esquina La moto todo bien Porque Tiene su slider Al cual protege Uy pero creo que acá Se lo ha tragado el barro No importa Pero todo bien El slider Está protegiendo Por el momento No sabemos en qué parte Se encuentra exactamente Pero tenemos que ubicarlo Como sea Eso es lo que vamos a hacer ahora Nuestro trabajo de hoy Es ubicarle Echimayo Para luego continuar Con nuestra aventura Porque si no No vamos a poder llegar Tenemos que buscar Ya estamos aquí En la altura Ya por esta parte Hace un poquito frío Pero esta aventura Aún no termina Amigos Me estoy poniendo Papel higiénico Al oído Porque está empezando A oler Eso es porque Hace demasiado frío Y porque el viento Estaba corriendo muy fuerte Es por eso Ahorita ya no Ya estamos empezando A caminar Por acá Como pueden ver Ahí está Nelson Y Ray Hay que continuar Por acá nada más Por este pequeño caminito Ya que Echimayo Se encuentra por allá Hace demasiado frío Eso sí No los puedo negar Fuerte fuerte Amigos A medida de que vamos avanzando Ya vamos entrando En un campo muy solitario En donde que no hay nada Ni siquiera los pastores Ahora ya no encontramos Casi nada Eso Quería decirles a ustedes Y algo que nos hemos Encontrado por aquí Es que hay indicios De vida pasada En este lugar Me parece que en esta parte Anteriormente Ha habido alguna Alguna casa Alguna construcción De alguna vivienda Muy antigua Como pueden ver Por aquí solamente Encontramos restos Nada más Como pueden ver Por aquí Ha habido seguramente Una vivienda Por el otro lado también Y por esta parte también Vean por aquí Ya no hay absolutamente Nada en esta parte Dato importante De Lechimayo Hay dos fuentes De agua Que emanan Aquí en Lechimayo Bueno Vamos a encontrar Dos fuentes Eso vamos a encontrar Bueno por aquí Ya estamos casi muy cerca Lechimayo Se genera De aquí Miren Este es el origen De Lechimayo Miren Por aquí Me parece que hay un Hay un punto En donde están emanando Esas aguas Tan cristalinas Mejor dicho Clistalinas Bueno es la emoción Me está ganando Vamos a encontrar dos Primero Es aquí Miren Estas pozas Han construido Algunos pobladores Cercanos de aquí De este sector Me parece que de Guayay Grande Y por aquí Vamos a encontrar La fuente del agua Por aquí En el otro lado También hay otra Y ese es lo más impactante Y lo más asombroso Que nosotros Vamos a ver Cómo estas aguas Emanan desde Un punto De la tierra Prácticamente Nosotros estamos Ahora casi En la mitad De la montaña No del cerro O mejor dicho Como pueden ver Toda esta parte Es una zona Muy montañosa Vean por aquí A ver mi amigo Nelson Un atraído Un atraído Hojita de coca Lo cual Yo también voy a Proceder a Chaquear Algunas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo Hay un dato Nada más Aquí hace frío Y tenemos que Recargarnos de energías Con la hojita de coca Nada más También es bueno Para el mal aire Esta es la toquerita Amigos Que está hecho A base de Muchas hierbas Medicinales El procedimiento Es que lo queman La hierba Y con la ceniza Tratan de hacer Esta toquera Bueno Es muy bueno Esto lo acompañas Con la hojita de coca Ahora sí Ya vamos a proceder A buscar Lechimayo Que seguramente Se encuentra Por alguna parte De este punto Amigos Acabamos de llegar A Lechimayo Como pueden ver Ya nos encontramos En el lugar Exacto De donde Emanan Estas aguas Tan cristalinas Se podría decir De esa manera Por acá se encuentra El origen De Lechimayo Y por acá Se va a lo más profundo De estas montañas Hasta llegar al río Ya desde Desde el frente Desde lo más lejos Desde las lluvias Desde por allá Se ve Aguas que son Muy claras Lechosas Miren por aquí Hay un pozo Que hemos encontrado Por acá Han construido Obviamente los pobladores Como les dije Y bueno Ahorita Voy a tratar De ingresar Un poco A este sector A esta parte Mejor dicho Porque Quiero saber Desde donde Emanan Estas aguas Estas aguas Emanan Desde esta parte Miren esta parte amigos Desde aquí Emana estas aguas De Lechimayo Me parece que Han tapado Con esta roca Lo vamos a dejar Tal y como está Así nada más Porque esto viene Desde lo más profundo Desde las venas Del agua El agua Están corriendo Ahí por las montañas Por lo más profundo De las montañas Está saliendo Miren por aquí Una gran cantidad De agua Lo llaman Lechimayo Por río de leche Pero No es río Es riachuelo Nada más Pero este no es el punto Exacto Sino también En el mundo De estas montañas Al otro lado También Punto Más impactante En donde vamos A encontrar Estas aguas Ahora si nos vamos Hacia el otro lado Lo cual vamos a encontrar También la fuente Del agua Porque Por esta parte Solo hay unos cuantos Nada más Miren Una gran cantidad De agua Que está saliendo de aquí Y bueno Los pobladores Lo están aprovechando Para el consumo De su comunidad Hay que pasar Con mucho cuidado De esta parte Ya que Es un poquito peligroso ¿Saben por qué Se llama Lechimayo? Ya que desde el frente Cuando se genera Este efecto De burbuja Al caer Bueno Esta pequeña Cascadita Se podría decir Se genera Como tipo burbuja Este efecto De burbuja Es por eso Que desde lo más lejos Se mira de color blanco Tal y como Están apreciando Por aquí Es por eso Que lo llaman Lechimayo En si las aguas Son bien cristalinas No es de color leche Si no Es por el efecto De las burbujas Que se genera A ver amigos Hay que seguir caminando Nada más Porque al llegar A Lechimayo Hemos encontrado La primera La segunda fuente Se encuentra Por aquí Por alguna parte De esta zona Para encontrar Tenemos que caminar Un aproximado De unos 500 metros De allá sale más cantidad Y de allá es lo que Vamos a ver Lo que es más interesante Este lugar Por allá también Han hecho otro pozo Miren por allá al frente La lluvia Fuerte 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 Por allá abajo Se encuentra La ciudad del Dirkai Nosotros estamos por aquí Aquí en las montañas Amigos Bueno Después de tanta búsqueda Acabamos de llegar Al lugar específico En donde quería mostrarles Lechimayo Se encuentra por aquí Y vean Esta fuente de agua Por allá Hay tantos Tantos mosquitos Ahorita voy a Enfocar con la cámara Para que vean ustedes No sé por qué Hay tantos mosquitos Por allá No sé si logran verlo Por ahí adentro Hay tantos mosquitos Parece que Se hubiera sido Como un enjambre De abejas Son bastante Cristalinas Hay una gran cantidad De moscas por allá No sé por qué Lo más extraño De esta fuente Es que de allá Están saliendo Tantas moscas No sé por qué Pero estas aguas Son muy extrañas Amigos Ahora mismo Ya nos encontramos En el lugar De Lechimayo Donde emanan Estas aguas Donde Aquí Se encuentra Esta fuente de agua Miren Como pueden ver Algo que Les quería decir Es que Por el efecto De burbujeo Es que Estas aguas Toman Ese color Blanquecino Color lechoso Pero Estas aguas Son muy cristalinas Por aquí Voy a Tomar un poquito A ver Miren amigos Miren Miren Estas aguas Son muy Muy cristalinas Es por eso Que los locales De esta parte De este sector Lo usan Para su consumo Para toda la comunidad Es por eso Que hemos encontrado En el anterior También Posas En donde han hecho Para que puedan Consumir de esa manera Vamos a probar Primero Ya Les voy a explicar Algo amigos Les voy a explicar Algo Tiene un sabor Muy parecido Tanto parecido Al agua cielo Es muy parecido Ahora lo que va a hacer Es que mi amigo Nelson Va a proceder A probar estas aguas Y nos va a decir Como es el sabor De estas aguas A ver Miren Bastante cristalina El agua Ya listo A ver Que tal Fresco Debe ser Porque esta en las alturas Pero Un sabor De agua Mineral Que son Aguas volcánicas Que proceden Dentro del cerro Son aguas minerales Rica no? Amigos Algo que les quiero agregar Es que Estas fuentes de agua Llamadas Lechimayo Tienen Una característica Muy importante Del color blanco Por ser lechoso Y comentan también De que los pobladores De este mismo sector Durante todo el año Estas aguas Se encuentran Con ese mismo color ¿Por qué? Por el efecto Del burbujeo Ya les dije eso Ya les expliqué Pero También comentan De que Estas solamente Al ser Muy lechosas Se considera atractivo Sino también Estas aguas Provee De esta fuente A dos comunidades Lo cual Lo cuales son Guayay grande Y Guayay chico Es por eso que Bastante Los locales De este sector Lo aprecian Estas aguas Ahorita ya estamos En esta parte ¿Qué más les puedo agregar? Si quieren saber Alguna más información De aquí Déjame aquí En la cajita De los comentarios De verdad Estoy muy agradecido Con ustedes Ahorita Ya nos estamos yendo A agradecer A todo el equipo Que nos ha acompañado A Nelson A Ray Y bueno Sin nada más cargar Nos vemos En un próximo video Saludos Para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!